Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de J.Cree Bueno, si llegaste a este video porque eres un suscriptor o simplemente estás de paso te pido que te quedes porque siempre es bueno aprender ya que no sabes si este problema te puede ocurrir en cualquier momento le puede ocurrir a alguna persona X y te puedes convertir en el héroe del día Bueno, este problema pues ocurre que tienes por ejemplo algún programa cualquier programa abierto o el navegador abierto pero no te aparece en la pantalla principal es como si lo hubieras minimizado y lo hubieras escondido pero fuera de la pantalla entonces no tienes la ocasión de arrastrarlo ni de darle al cuadradito grande para que se pueda hacer más grande o hacerse a pantalla completa Bueno, las dos soluciones es primero con Windows 7, 8 que son las versiones un poco más antiguas pues nos vamos a darle un clic derecho a la parte inferior de la pantalla aquí donde ustedes están viendo este color negro donde está la computadora, donde está el reloj, donde está pues el navegador, todo eso ya ok, le vamos a dar un clic derecho ponemos el puntero en donde no hay nada y le damos un clic derecho ok, nos va a abrir este menú y ahora le vamos a dar a administrador de tareas le damos un clic administrador de tareas y nos abre pues esta ventana esta ventana nos dice que tenemos abierto todas estas aplicaciones ok, tenemos la aplicación de Action que es con el cual estoy grabando administrador de tareas, explorador de Winnow que son una carpeta que probablemente esté abierto por ahí y este Google Chrome que es el navegador que también está abierto Opera está abierto y Wondershare Filmora o sea, todos estos programas yo los tengo abiertos ok, entonces lo que tienes que hacer es ir en donde tú quieres restaurar el tamaño ponerlo encima el mouse y darle un clic derecho un clic derecho aquí te debería de aparecer pues para agrandar la pantalla lo que siempre aparece, lo que es minimizar, expandir, restaurar aquí no aparece porque este es Windows 10 pero si tú tienes una versión anterior a esta, sí te va a aparecer simplemente le das en el cuadrito de maximizar y ya deberías tener la pantalla completa ok, ahora sí vamos a ir con el ejemplo del Windows 10 para el ejemplo he ocultado la ventana esta ventana del navegador ok, está oculto, en realidad está aquí en la esquina no sé si pueden ver donde estoy apuntando ahora mismo con el mouse pero a veces pasa que no lo encuentras por ningún lado o sea, se sale de la pantalla esto suele pasar a veces cuando presionamos algunas teclas que no debemos o en mi caso cuando me pongo a jugar y seguramente que aplasto por ahí en unas teclas de más pero bueno, da igual el tema es que tienes dos opciones lo primero que vas a hacer es le vas a pasar el puntero del mouse donde se te abre ahí la opción o te abre una pequeñita pantalla bueno, le das clic ahí y aún no tenemos la pantalla pero ¿qué vas a hacer ahora? vas a presionar la tecla F11 del teclado ok, la tecla F11 que está en la parte superior del teclado casi por el lado centro superior del teclado ahí vas a encontrar donde están las letras F9, F10, F11 bueno, aprietas el F11 y bueno, se agranda la pantalla entonces ya tienes la pantalla principal al menos, si es el navegador pues en la pantalla de la computadora o sea, ya tienes la ventana principal pero si volvemos a presionar F11 va a desaparecer así que la solución definitiva es la siguiente vamos a asegurarnos otra vez que está la pantalla ahí vamos a pasar el puntero del mouse y ahí nos aparece la pequeña pantalla bueno, le vamos a dar clic y ahora vamos a presionar las teclas Alt y la barra espaciadora la tecla Alt está en la parte inferior del teclado y la barra espaciadora es la tecla grande que está ahí en la parte baja la tecla grande bueno, Alt está al lado de esa tecla grande presionas los dos Alt más la barra espaciadora ok, y te va a aparecer un menú así puede que te aparezca en cualquier parte de la pantalla en el medio o en cualquier otro costado o sea, en este caso está apareciendo justo aquí porque por ahí está esta ventana que está desaparecida bueno, una vez que aparece esto aquí le vamos a dar a maximizar ok, aquí está la opción maximizar es una barra o es un menú desplegable y bueno, nos aparece varias opciones y le vamos a dar a maximizar y ya tenemos la pantalla aquí ok, aquí ya tenemos ya podemos minimizarlo para eso vamos a tener que arrastrar ponemos el puntero de mouse una parte donde está en blanco como ustedes están viendo ahorita en el ejemplo y arrastran se ha minimizado entonces ahora ya van a poder darle el tamaño que que ustedes necesitan cuando está minimizado ok es así de fácil es así de sencillo esta información quizás no te sirva en el momento si es que eres un suscriptor y te has quedado a ver este video pero seguramente te va a servir muchísimo en algún momento ok, ahora vamos a probar con algunos programas o con algunas carpetas también bueno, aquí tengo un programa que es para editar videos es el programa que yo uso vamos a suponer pues que está que se nos ha ocultado ok, se ha minimizado y está oculto ok está oculto pues hacemos lo mismo primero vamos a asegurarnos que esté en la pantalla así que vamos a seleccionar vamos a esperar que aparezca esto ojo, no tienes que darle clic aquí necesariamente aparece esto le damos clic ahí y aparece en la pantalla supuestamente ya está en la pantalla ok en este caso si se ve aquí porque es un ejemplo bueno, hay que darle a alt más barra espaciadora que es la tecla grande nos aparece lo mismo aquí hay que darle a restaurar aquí nos aparece le damos aquí a otra vez alt más la tecla grande la barra y le damos ahora maximizar y debería de hacerse más grande para arrastrarlo ok ahora pasa lo mismo con la carpeta vamos a seleccionar lo seleccionamos está por algún lugar y hacemos lo mismo presionamos alt más la barra espaciadora nos aparece otra vez un menú desplegable le damos a maximizar y se nos abre la carpeta por cierto esta es una carpeta para poder sacar el internet o mejor dicho para poder usar el internet de la computadora en nuestro celular a través de el cable USB obviamente si quieres saber cómo pues te invito a que te pases por mi canal que hay un video sobre eso y hay otros videos interesantes que bueno que yo sé que te van a gustar no con todo los programas funciona por ejemplo aquí tengo el programa este programa que sirve para grabar ok aquí presiono alt más barra espaciadora y no pasa absolutamente nada ok tendría que probar uno por uno con todos los programas obviamente no lo voy a hacer pero ya vimos que que si funciona y funciona muy bien bueno y eso es todo con este video si has llegado hasta aquí por favor espero que te suscribas a mi canal espero que le des un like que eso me ayuda muchísimo y nada más si quieres puedes comentar lo que te ha quedado alguna duda si te ha quedado alguna duda pues puedes escribirlo en los comentarios y yo con gusto te voy a responder así que sin más que decirte te deseo unos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que me estás viendo hasta pronto